La llamada ciudad de Vera a lo largo de sus 435 años de historia fue cuna de grandes exponentes del deporte, la cultura y la música. Mujeres y hombres que con su trayectoria, consagración y mucho sacrificio individual, llevaron el nombre de corrientes más allá de las fronteras de la provincia. Son de esas personas que sin darse cuenta, provocaron momentos de alegría y emoción a generaciones enteras. Es necesario retirarlos del olvido y traerlos al presente, para que aquellos que peinan canas los revivan en sus corazones, y sobre todo, los más chicos y jóvenes, sepan que alguna vez existieron, y que mejor, que rendirles un verdadero tributo. Y a través de Tributo Corrientes, hacemos un imaginario viaje a través del túnel del tiempo. Por ahí alguna canción, muy empeñadamente, dice que 20 años no es nada. Es más, 50 años no es nada. Nos vamos a 1973, y la famosa frase, la canción, regional, escuela mía, yo te canto, cantaba campeón en la provincia de Córdoba. En la lejana Altagracia, un seleccionado de amigos, de hombres, de estudiantes, y de muy buenas personas, le regalaban este título a la gloriosa escuela regional. Campeón era argentino en el año 73, la verdad tenía 14, 15 años, era muy pide. Tener la posibilidad de jugar un torneo nacional con mis ídolos, porque realmente jugaba en divisiones inferiores, y ya los titulares que eran del equipo de la escuela, eran todos jugadores consagrados, Alizoto, Velázquez, Íbalo, Rajoy, el negro Pacho, y Pacho Cócero, por supuesto. Nosotros los veíamos en la cancha, y tener esa posibilidad de jugar al lado de ellos, ese era un sueño que no podía creer. Con un gran honor, también siento el mismo honor que todos los muchachos del equipo, por haber integrado a aquel equipo campeón de la escuela regional. Cuando nosotros tuvimos ese gran honor de integrar ese equipo, muy fuerte y muy lindo equipo. Quiero destacar la participación de nuestros directivos, así como se mencionó a la directora de la escuela regional, la señora Rastro de Vallejo, y a nuestros mentores, porque qué hubiera pasado, pienso yo, muchas veces, si no hubiera existido el señor Alfredo Palacosta, o el señor Blanquito de Q. Eran personas extraordinarias, y así fue que ellos fueron formando un equipo, y también fueron formando jugadores y personas. A mí realmente me formaron no solo como jugador, sino como persona. Me daban ejemplos de vida que hasta hoy los mantengo, y vivo con ellos. Corrientes en aquel momento se había convertido en una provincia con un basque muy fuerte, muy poderoso. Eso me gustaría destacar. Estoy muy agradecido por haber formado el equipo, por haber conocido a todos mis compañeros, a todos mis amigos de hoy. Así que les transmito a las futuras generaciones. Nosotros los correntinos hemos salido victoriosos en el campo de juego en el basque. Y Corrientes tiene una gran capacidad de basque, incluso en la actualidad. Se jugaban los famosos campeonatos intercolegiales. Tuvimos la oportunidad, primero, de haber salido campeón aquí en Corrientes Capital. Luego, a los meses, nos trasladamos a Bellavista, me acuerdo, y también volvimos a salir campeones provinciales. Eso nos permitió irnos a Córdoba, creo que fue allá por el mes de octubre, noviembre, si mal no recuerdo. Tuvimos la suerte de participar en un hermoso torneo donde realmente salimos campeones nacionales. Y eso hizo que esa base, al año siguiente, sale campeón provincial de basque acá en Corrientes. Bueno, las experiencias son muy lindas. Todas realmente son experiencias que uno, de una u otra forma, siempre las tiene en el corazón. Amigos, jugadores de primera línea que integraban ese equipo. Final, si mal no recuerdo, contra Provincia de Buenos Aires, a quien le terminamos ganando. Y bueno, fue un año hermoso, realmente, básicamente eran cinco personas las que más desarrollaban la actividad dentro del campo de juego. Porque obviamente eran jugadores descoyantes. Y después estábamos los dos, tres o cuatro que siempre estábamos para entrar y dar un recambio a esos jugadores de primera línea. Bueno, pasó el tiempo, hoy se cumplen prácticamente 50 años de esa histórica para nosotros vivencia. Grandes jugadores y hermanos, porque éramos una hermandad. La verdad que nunca discutimos, nadie entre nosotros discutió con nadie. Todo fue alegría, todo fue diversión. Hay que hacer deporte y divertirse. Logramos nuestro objetivo, pero también poníamos lo nuestro, que era correr, hacer flexiones, abdominales. Y hacíamos jugadas en la cancha. Porque nos dio mucho beneficio esto. Ya hace 50 años de lo que estoy hablando. Y todavía nos reunimos, todavía somos amigos, algunos partieron. Y realmente yo tengo unos recuerdos extraordinarios de esa época. De tener el orgullo de salir en una foto, en el gráfico, completando un equipo, el cual fue el mejor de la historia en la escuela regional. Agradecimiento hacia los directivos de esa época, que nos permitieron hacer todo lo que hicimos. A la directora del colegio que nos daba tiempo para entrenar. A los profesores, al profesor Blanco de Cud, lamentablemente ya fallecido. A Palacosta, que fue jugador de boca en Buenos Aires. Y con toda su sapiencia, nos tenía paciencia, cada uno nos enseñaba. Nos hacía practicar cosas que nosotros en nuestra vida sabíamos. Solo sabíamos picar una pelota y algunas otras cositas. Pero ellos nos enseñaron a coordinar el juego, a hacer jugadas, jugadas de pizarrón. Las cuales teníamos que identificar cada uno, que tenía que hacer dentro de la cancha. Y gracias a eso hemos triunfado. Al esmero de ellos y un gran recuerdo y un beso al cielo para todos ellos. Fueron los mentores de esto y nosotros que pusimos nuestro granito de arena. Era interesante en esos años donde nosotros ya estábamos poco inclusive en las clases, en los cursos. Porque nos íbamos a entrenar y pasábamos un montón de tiempo entrenando, jugando. El León Las Nudes que nos dio esos toques de distinción. Que llevaron a que nosotros podamos tener muchos resultados. Me acuerdo cuántas veces hemos ganado. Hemos ganado con el equipo de regional extraordinarios partidos. Y hemos hecho una carrera extraordinaria en todo lo que eran los campeonatos intercolegiales masculinos juveniles de básquetbol del 73. Y todavía sigue y perdura ese calor humano de la amistad, el compañerismo y todo eso. Bueno, yo quisiera resaltar todo eso. La parte humana de los amigos y los compañeros de equipo. Yo quisiera resaltar extraordinariamente la gran participación de nuestro amigo Pacho Cósere. Que fue uno de los que, como decían los amigos, cuando estábamos ahí, pasábamos la pelota a él. Y él siempre la invocaba. Un fenómeno total. Así que es un orgullo extraordinario. Él y Velázquez Íbalo, que lógicamente pasábamos la pelota. Él agarrado con su metro 96 ahí, al lado del aro, y ¡sá! Lo metía. Así que, bueno, dos personas que no quisiera menospreciar al resto, pero eran a los que nosotros más nos enfocábamos. O por lo menos yo, tenía ahí a Rajoy, a Velázquez, Pacho al lado. Y, bueno, extraordinarios jugadores y personas también. Y, primeramente, quiero agradecer por este homenaje que nos están haciendo, que muy poca gente, y la gente joven, no lo saben. Estamos cumpliendo 50 años de un campeonato intercolegial con el equipo, con el colegio regional. Las anécdotas que yo puedo contar son miles, miles. Pero lo mejor que me ha pasado en lo deportivo, como buenos deportistas, buenos amigos, y como persona, lo mejor es. No puedo decir otra cosa que, pasando 50 años, estamos con la misma amistad, con el mismo compañerismo que tenemos. Nos juntamos, tenemos grupos. Creo que eso es muy importante personalmente. Queremos decir también, o quiero decir, que fuimos muy bien educados, no solo por nuestros padres, sino también por dos personas muy importantes que fueron en mi vida. Bandito de CUT y Palacosta. Creo que, aparte de lo deportivo que nos habían enseñado, también quiero destacar que personalmente nos mostraron el respeto entre nosotros. Creo que fue muy importante para nosotros que hasta hoy nos respetamos y nos seguimos viendo y uniendo cuando se puede. Quiero halagar a todos porque es un equipo y en el equipo jugamos todos. Puede haber uno mejor, otro peor, pero a veces el peor gana los partidos. Para mí fueron todos buenos compañeros, buenas personas. También quiero destacar mucho, 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 el acompañamiento del colegio regional en esa época. No teníamos a dónde practicar, sí que practicábamos en la cancha que tiene el colegio, que al aire libre, a veces con sol, a veces con frío. Con frío y bueno, nosotros siempre estábamos y eso merece también un premio a todo lo que participamos en este torneo. Y el premio fue grande, salimos campeón argentino intercolegial. Y bueno, fue maravilloso, pasamos momentos muy, muy divertidos, conociéndonos cada uno, porque siempre no somos todos del mismo barrio, somos de distintos barrios. Y lamentablemente hay personas que hoy ya no están, que fueron muy queridos por nosotros. Y bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestra amistad, fortaleciendo y seguiremos hasta donde podamos. Pero nuestra amistad es muy fuerte, el equipo fue fuerte en todo momento. Y eso quiero agradecer a todos mis compañeros. Muchísimas gracias.